Lisa Institute Boletín semanal con noticias desde el 13 al 20 de mayo de 2022 Titulares En Seguridad y Defensa veremos Mariupol, ciudad estratégica para Rusia Estados Unidos retoma su presencia en Somalia Sierra Leona aumenta cooperación con la ONU en materia de contraterrorismo En Inteligencia veremos Cómo obtener información UMIN Masterclass, cómo la inteligencia competitiva contribuye a los objetivos de tu empresa Rusia expulsa a 27 miembros de la misión diplomática de España En Ciberseguridad te explicamos Open Source como método defensivo en el ciberespacio NFT en el metaverso Masterclass, autoprotección digital para ciberinvestigar de forma segura En Derechos Humanos veremos Las tropas rusas elaboran lista de periodistas para interrogarlos Australia impone sanciones a Rusia por desinformación Amnistía Internacional pide el embargo de armas a Sudán del Sur Bienvenidos al boletín semanal de Lisa News El boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana En materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente de Lisa Institute Comenzamos Seguridad y defensa Mariupol, ciudad estratégica para Rusia El pasado lunes, el ejército de Ucrania anunció la evacuación de los combatientes que permanecían en la planta siderúrgica de Azovstal en la ciudad portuaria de Mariupol Azovstal se había convertido en un símbolo de resistencia durante la invasión rusa y en ella se habían refugiado tanto soldados como civiles La situación y las condiciones en la zona industrial eran cada vez más desfavorables En Lisa News te explicamos la importancia estratégica de la ocupación de Mariupol para Rusia Estados Unidos retoma su presencia en Somalia El secretario de Prensa del Pentágono, John F. Kirby, anunció durante una sesión informativa este pasado lunes el cambio de la presencia de las tropas estadounidenses en el cuerno de África que pasarán a contar con una pequeña presencia persistente en el país Esta decisión, basada en una solicitud formal del secretario de Defensa, Lloyd J. Austin viene motivada para reforzar la seguridad del país frente a grupos terroristas como Al-Shabaab que ha aumentado sus ataques en la zona Sierra Leona aumenta cooperación con la ONU en materia de contraterrorismo La Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y el Gobierno de la República de Sierra Leona formalizaron la firma de un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en la prevención y la lucha contra el terrorismo y su nexo con la delincuencia organizada El memorando de entendimiento firmado acelerará la prestación de asistencia técnica a Sierra Leona en el marco del programa de las Naciones Unidas de lucha contra los viajes terroristas creando capacidades nacionales y apoyando los esfuerzos para hacer frente a las amenazas asociadas a los viajes de terroristas y otros delincuentes graves Si quieres saber más, te lo contamos todo en el artículo de Lisa News En sentido amplio, la inteligencia de fuentes humanas, UMIN consiste en obtener información a través de la interacción humana es decir, esa información que obtenemos porque una persona nos la ha facilitado En la Masterclass, Usos del UMIN en Fuerzas Armadas, Policía y Sector Privado de Manu Robledo, experto y profesor del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de Lisa Institute, explica qué es UMIN, cómo se obtiene información a través de fuentes humanas y cuándo es conveniente utilizar este tipo de inteligencia Masterclass, cómo la inteligencia competitiva contribuye a los objetivos de tu empresa El próximo jueves 26 de mayo, Sonia Gogoba, fundadora y directora de la unidad de inteligencia competitiva de Telefónica, primera unidad de este tipo en España ofrecerá una Masterclass en colaboración con Lisa Institute cómo la inteligencia competitiva contribuye a los objetivos de tu empresa La inteligencia competitiva es un fenómeno que se ha hecho muy popular en las sociedades modernas donde existe una economía de libre mercado y donde la competencia lo es todo La inteligencia competitiva es la solución que les permite mejorar la toma de decisiones a nivel operativo, táctico y estratégico No te la pierdas, puedes escribirte a través del enlace que encontrarás en Lisa News Rusia expulsa a 27 miembros de la misión diplomática de España El embajador de España en Moscú, Marcos Gómez Martínez, ha recibido este miércoles del Ministerio de Exteriores ruso la lista con 27 miembros de la misión diplomática española que deberán abandonar el país eslavo en un plazo de 7 días y no podrán regresar en años por ser declarados personas no gratas El gobierno estaba esperando esta medida, según ha señalado a la prensa en los pasillos del Congreso el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez Mes y medio antes, el gobierno había expulsado a los miembros de la misión diplomática rusa en España en respuesta a la ofensiva del Kremlin en Ucrania El ministro afirmó confiar que las autoridades rusas actuasen con reciprocidad simétrica y por lo tanto no expulsasen al embajador dado que España tampoco obligó al número uno de la delegación rusa a abandonar el país Ciberseguridad Open source como método defensivo en el ciberespacio Ucrania se está defendiendo de los ataques de Rusia tanto en el plano físico como en el virtual con el uso del open source o código abierto Este software puede ser modificado por cualquier persona y convertirse en un programa malicioso que destruya los equipos y su información Al desarrollo de este software contribuyen comunidades de programadores y desarrolladores No tiene propietarios pero sí mantenedores que se ocupan de que el código no sea alterado y esté actualizado Por ejemplo, Mozilla Firefox sería un open source al igual que WordPress Ambos se basan en el lenguaje de programación de código abierto PHP que es un lenguaje desarrollado para crear sitios web dinámicos De hecho es el más empleado en el mundo en este ámbito La aplicación Spotify está originada sobre la base de este lenguaje NFT en el metaverso Las empresas pueden desarrollar sus negocios en el metaverso Pero, ¿cómo lo hacen? Hablamos de los famosos NFT o tokens no fungibles Un token es en el mundo digital un objeto asimilado a la moneda pero sin valor de curso legal porque es creado por una entidad privada como ocurre con las criptomonedas En Lisa News hablamos sobre los usos, la creación y la problemática de este activo criptográfico Masterclass Autoprotección digital para ciberinvestigar de forma segura Este pasado martes, Carlos Seisdedos, experto de ciberseguridad y responsable de ciberinteligencia en Internet Security Aurears ofreció una masterclass en Lisa Institute en la que habló sobre la autoprotección digital para ciberinvestigar de forma segura También aprendimos a asegurizar de manera eficaz nuestros dispositivos y entorno de trabajo para investigar de forma anónima, confidencial y segura y a disponer y conocer los programas y aplicaciones para poder investigar de manera rápida, eficaz y profesional Si te la perdiste, puedes disfrutar de ella en formato vídeo desde Lisa News Las tropas rusas elaboran lista de periodistas para interrogarlos Los soldados rusos de la región de Saporizhia, mayoritariamente ocupada elaboran listas de personalidades locales a secuestrar y buscan periodistas para hacerlos colaborar o silenciarlos Según informa Reporteros Sin Fronteras, el sitio web de noticias061.ua con sede en Saporizhia, Ucrania ha recibido esta semana su 12º correo electrónico amenazante de una fuente rusa desde el comienzo de la invasión Este último ha sido en forma de cuento infantil sobre un periodista con padre nazi asegura la organización y recuerda a las autoridades rusas que atacar a los periodistas es un crimen de guerra Australia impone sanciones a Rusia por desinformación El gobierno australiano ha impuesto nuevas sanciones a los proveedores rusos de propaganda y desinformación que han tratado de legitimar la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia así como a las figuras y entidades políticas y de seguridad que han apoyado la invasión ya que el gobierno ruso está impulsando una amplia campaña de desinformación tanto dentro de Rusia como a nivel internacional El Ministerio de Exteriores australiano indicó en un comunicado que el presidente Putin ha atacado la libertad de expresión y la disidencia en Rusia para suprimir la información fáctica sobre su guerra contra Ucrania y sus atroces crímenes de guerra Amnistía Internacional pide el embargo de armas a Sudán del Sur Amnistía Internacional ha pedido a la ONU que renueve el embargo de armas en Sudán del Sur debido a la persistente impunidad y el aumento de los incidentes de violencia sexual asociada al conflicto en el país africano El Estado debe garantizar la rendición de cuentas por estos delitos y proteger a los supervivientes, testigos y actores judiciales dijo Amnistía Internacional en su informe sobre el país Te explicamos más en Lisa News Y hasta aquí la selección de noticias de esta semana Espero que hayan sido de tu interés Desde Lisa Institute te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín Si te ha gustado este boletín recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn donde publicamos a diario noticias y análisis de interés Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo el mundo un lugar más seguro, justo y protegido Gracias por ver el video